Lección de vocabulario. Número 28. Escucha y repite. El vocabulario de hoy. La ruta. La ruta. El centro de arte moderno. El centro de arte moderno. Las tapas. Las tapas. El gazpacho. El gazpacho. El zumo. El zumo. El tomate. El tomate. El pimiento. El pimiento. La cebolla. La cebolla. El pepino. El pepino. El pan. El pan. El ajo. El ajo. El verano. El verano. La cocina mediterránea. La cocina mediterránea. La arena. La arena. El norte. El norte. El norte. El sur. El sur. El este. El este. El oeste. El oeste. El acantilado. El acantilado. El arrecife. El arrecife. El arrecife. El calor. El frío. El calor. El frío. Los monos. Los monos. La danza. La danza. Un lugar. Un lugar. Los mejores lugares. Los mejores lugares. La próxima semana. La próxima semana. En cualquier bar. En cualquier bar. Por un buen precio. Por un buen precio. El mar. El mar. En la parte más al sur del país. En la parte más al sur del país. En el norte. En el norte. Cerca de Francia. Cerca de Francia. Una planta. Una planta. Una parte que visitar. Una parte que visitar. Beber. Beber. Llevar. Llevar. Buscar información en internet. Buscar información en internet. Conversar. Conversar. Vas a visitar. Vas a visitar. Hacer una ruta por todo el país. Hacer una ruta por todo el país. Hace calor. Hace calor. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Mejor. Mejor. Algún. Alguna. Algún. Alguna. Qué bien. Qué bien. Largo. Larga. Largo. Larga. Hermoso. 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 Hermosa. Sano. Sana. Sano. Sana. Varias opciones. Varias opciones. Genial. Genial. Oye. Oye. Por supuesto. Por supuesto. Salvaje. 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 Gracias.